hola que tal como estan bienvenidos a conger de anoche yo soy Ger y no les digo más esto es el subterráneo esta es una atracción que está en el bioparque estrella en el estado de méxico y yo se los traigo aquí a todos ustedes disfruten la verdad está muy muy chido y esto es subterráneo en el bioparque estrella aquí en conger de anoche disfrútenlo y a ver amigos hola buenas tardes como estan? bien! esta noche nos va a decir su aventura abajo a tierra si! ok y dijimos, nada mas hay que apagar la luz por favor ok no se ve nada pero ah pero si se ve, si hay luz, si hay luz en esta primera escena mostraremos a dos nigeros de la fe de polo colonia uno de ellos llenando portales de carbón con herramientas fundamentales que son palas y los iba a rezar vemos que su vestimenta es la oscura manzana se levanta bien fresca no se ve no se ve órale como fue pasando el tiempo fueron creando nuevas herramientas de trabajo en esta escena podemos ver si los dineros utilizaban la peligrosa dinamita ah si pero con utilidad para poder extraer grandes cantidades de pulo mineral más duro es un recuerdo vamonos antes que la detonacion los alcance sí creo que eran chelas mira un trencito ah esta ya es de máquina Con la llevada de la revolución industrial, en el siglo XX llega la locutora, que no les permitiría llevar algunos jabones llenos de quitaranes muy pesados, los quitaranes serán oro y plata, sujétense fuerte, que vamos, vamos a defender. O sea, es que se activó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una víbora! ¡Ah! ¡Muja! 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 ¡Impresionante! ¡Muja! 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 ¡Vámonos! ¡Muja! 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 ¡Muja!